Dicen que la Cataleya viene llorando ya. Espere, espere, espere. Nadie anda sorda. Yo no. Yo no me pude dormir. Yo no dormí. Yo los vi a todos dormiendo. Bueno, a vos, a la Katherine y a la Cataleya. Cataleya, mira, vení. Vení, Cataleya. Ya viene llorando. Vamos, vamos, vamos. Tío, no me vio con la boca abierta. Me vio con la boca abierta. Me da el grupo y vas a ver la respuesta. Ya la regué, dije yo, porque yo sentí que estaba pieza. Y no le trajo un globo, pues ni nada. No, ya no hay cursi. Ah, ese es de Lipe. Es de Lipe. Voy a darle, voy a dar paja, que yo lo compré. Ya se lo dio a la Katherine. No, no era para la Katherine. No es para mí. Está bueno porque está caro. Pues vení, micha, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vaya, llegamos al aeropuerto. Espérenme, espérenme. Que le vamos a preguntar primero a la Cataleya. Es que la Cataleya dice que ella no podía venir al aeropuerto. Porque ella se pone a liberarse y viene. Quiero preguntarle, Cataleya, vení. Pero lo que dice, me voy a ir a comprar un río. Una vía, a la Cataleya, vení por acá. Vení, pues, aquí vive. Me siento bien sorda. Mira, no estoy preguntando eso. Háblame duro porque no escucho. Escúchame, Cataleya. Que tanta es lo malo recuerdo que te trae el aeropuerto. Pero decir la verdad. pero si hace poco dijiste vos todavía que cuando venía al aeropuerto bueno que no podía venir al aeropuerto porque sentía que iba a dar una gran llorada mire como quiénes son hombres el diablo a ver diablo sí henry y el otro principal que chuleta lo deja de último le creemos eso porque lo estaba viendo aquí enfrente de acuerdo de él pero por el chuleta es jugar después el diablo después henry y por último el gordo me lo creo que es viene y dice el diablo yo voy a poner qué esposos son los dos y va viejo y viene imagínense a los datos más tengo yo carlos millón molina guerrero está bien este con buen don dice más que es del otro casado le pongo yo ocupación mecánico ocupación de ella ama de casa ya quedaron como pareja como pareja quedaron como pareja quedaron ahí en el primer porque vienen sorda porque ya la veo sorda vos sorda vos sorda vos si yo me caso y me voy con papeles me vendrían a dejar o sea por el contenido de youtube porque ya no me van a ver porque ya mi hijo ahorita y de ese salvador allí pues vive algo no hay que dice casarse para irse para estados unidos ah si por qué no vayas ah pues si estoy bien orgulloso ya tienes planes fíjate ya te salió marido o todavía no te salió marido jajaja ya me salió cliente bueno dos ajá es como decirlo pues pero vaya todos con dos pretendientes pues y no están feos y ahí es donde está lo difícil que como los dos no están feos no sé a cual ajá y decirle que sí porque para casarme me tengo que le irse la uni para irme si yo fuera legal y un negocio suficiente como sería el negocio para conducerte a escolas y para darle papel un día video si yo estuviera pero puedes también dar el papel de salvadoreño ajá puedes darlo también piensa que era una locura que yo piense que cosa fue la locura piensa que era un suscriptor va y me dijo quizás era hermana y quizás bromean así de 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 hazme como bromean va pero me dijo él va mirá me dijo este como no conoce va yo te quiero mandar unas cosas va pero anda al aeropuerto me dijo ahí vas a esperar a mi hermana va y yo me dio un nombre raro vaya con ese nombre vas a esperar a la persona y yo aquí como que fuera y yo con el papel aquí y así va pero me daba pena enseñarlo y luego hacía el nombre gran paja no de verdad de verdad y yo aquí ve el señor de aquí pero estaba jugando una broma a la hermana pues ya sabía que me entregar unas cosas pero ella iba a reír nomás iba a salir de ahí va según el nombre y yo cabal con el cap con el facilita package de papel bon y hago aquí y no más sale y me voltea a ver así y se se ríe más carcajada pega una carcajada vio y dice hay no este mi hermano si es loco Como que le hago una broma, ya es el nombre de ella o apodo, como que, y me dio una gran bolsa a mí, y me la regaló a mí, pero ella bien, pero yo con pena, dijo aquí, esperando como quiera, pero cuál era el nombre, pues, cuál era el nombre, no, pues, que tiene, pues, que tiene, yo tenía más de un año de no venir aquí, más de un año, no, un año acabar, porque vine, la vez pasada venimos a traerlo, también se acuerda, entonces tenía un año de nada, yo tengo varios veces que vengo por aquí, Lipe, necesito tu peluche ahorita, papá, necesito tu peluche, ¿dónde está? Allá, loco, ¿dónde está? Ay, qué bruto, moche de ahí, voy a comprar un grito, y le voy a ver, porque Lipe me dio regalas, mi esperanza era para, bueno, yo te quiero, ay, pero me voy a ver, Cataleya, no ha llorado la Cataleya, ¿no? No, estamos preguntándole, Ay, qué lindo, ya me suena el bueno, y pusieron la canción, ya esperé, y llegué a sentir que me mueré, De historia diferente, ay, no, la Camila, solo porque no traje el pasaporte, y eso, porque hubiera entrado, yo, y hubiera venido así, nomás, ¿Quién me va a ir? barazando, con la simulación, la Cataleya, a la Cataleya, ¿te preste el mío? D��면 es, ya, ¿no? No, pero es que es un libro, ¿no? Bueno, ¿no? Es que es bien difícil hacer un trámite senacible, algo así como, porque cuánto tiempo se llevaría, digamos, menos de un año, la persona viene a El Salvador, porque le dijo que viene, pero es que yo no tengo bien planeado, vamos a ir a una capilla donde sea que nada que verbo abogado nada abogado normal y por qué no lo oculto pues no no tiene tratamiento de felicidad sí pero entre más testigos tenga mejor porque si acaso te piden aparte que cuando te vaya ya obviamente ya estaba ya se va a saber que te vas con papeles y no queremos saber yo lo quiero hacer en silencio en el sentido de que solamente él y yo no es que paja no es así la cosa si lo vas a hacer tienes que hacerlo normal porque vaya así si supuestamente es un negocio no más bueno más va a ser vos vas a ver qué negocio negocio para él pues para él y para vos tal vez te paga que ella ella dice que va a dejar el amor por eso por papeles sí cabal y después cuando está allá vos lo vamos a traer a él quizás así da hueva porque era que ahorita estamos acostumbrados y lo que dice te quiero ver cuando venga vos de otro lado y este hay otra vez al salvador así dice uno la verdad le está haciendo al diablo como a como quiere la pica a españa a españa La primera vez cruzando de la huerta. Bienvenido a la huerta. Pero ya de ahí que están aquí. No es de la primera vez. La primera vez. ¿Por qué? Primero, uno dice, ah, venía a ver a los de la plaga. Está abajo de la huerta y el sol y todo. Ahí vamos a boca. Ahí uno como que dice. No, lo que uno dice cuando viene de allá es, ay, no. El calor. Triste, realidad, otra. Mira, lo primero que les dije, no vayan a entrar para qué, ojo. Allá van, allá vienen los brutos. No, a pesar que soy interesada, la gente que eso no es nada. Es algo normal, supuestamente papeles. Somos amigos porque somos amigos. Y es más como más de serada que de otra cosa. Pues sí, ahí puede empezar tal vez algo también. Si sos amigo de él, puede empezar algo también. Y si decís que te gusta, está más peor todavía. Y si decís que nadie se case, va, solo por eso, va. Y después de verdad, hay... Por eso es que puede surgir algo. Puede surgir. No, de eso no está feo porque tampoco me voy a conseguir un viejito. ¿Cuántos años tienes? Una vez. Yo tenía una novia que la vine a esperar aquí. Y cuando venía, venía con otra. No tenés que vivir nada. No tenés que vivir nada. Yo vine a esperar a alguien para la cuarentena cuando ya comenzaba eso. Pero ya no me estaban despachando aquí, viejo. Me estaban despachando ya por el... Del parqueo para allá no me estaban despachando. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo vine a tener alguien de aquí. Ah, de la cuarentena. Sí, pero de allá no me estaban despachando del parqueo para allá. O sea, ya no dejaban venir aquí para nada, ¿no? No, no, no. Hasta allá, viejo. No, allá en el parqueo era, en el parqueo, allá llegaba la gente. Para allá no fue un día a cuatro horas. Nosotros vinimos a traerlo con medio de vida a traerla. Ah, para la cuarentena. Y aquí se la hagan a todos mis queridos, pero a ver con un cartel diéndole, bienvenido, ¿sí? Ay, sí, cómo usted viene. Mira, yo sí, es creativo, ¿eh? ¿Quién? Bienvenido. Como que es la primera vez que venga a traer estos chocos. ¿Qué es lo que le voy a decir a otra vez vos y Gustavo? ¿Qué es lo que le voy a decir a vos y Gustavo? ¿Qué es lo que le voy a decir a vos y Gustavo? ¿Qué es lo que le voy a decir a vos y Gustavo? ¿Qué es lo que le voy a decir a vos y que no se quiere?